El oso en lugar de mostrarse agresivo se divirtió jugando con el perro la escena fue captada por el dueño del perro en redes sociales se difundió un video que muestra el momento en el que un perro y un oso se enfrentan en un divertido juego. La escena fue captada el pasado 13 de diciembre por el dueño del perro la ciudad de Cactovic, en Alaska, EU. En las imágenes se puede observar cuando el perro corre hacia el oso polar, quien en lugar de mostrarse agresivo, se puso a jugar con él. Según el sitio RT, el video se ha hizo viral con más de 8000 reproducciones. ¡Suscríbete al canal!